Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video del desafío de bots. Como ya vimos, ya hay solamente dos equipos, alfa y beta. Ayer vimos la primera prueba, la de sentencia y hambre, de este ciclo de dos equipos. Bueno, ganó beta en una prueba bastante complicada en el bots arcoiris, una prueba de aire donde hubieron muchas caídas. Bueno, cuando era la hora de poner el chaleco, vimos que Zeta tomó la vocería y dijo que iban a nominar a una de las personas que no ha demostrado casi capacidad durante este desafío. Esto, pues, al parecer se estaba refiriendo a Dubán, pero Moisés lo interrumpió y dijo que quería que fueran por una de las cabezas grandes, Oquendo o Tarzán. Al final se decidieron por Oquendo, pero esto va a demostrar que pronto a Zeta le da como miedo que en algún momento pierdan y él quedar como en riesgo de poder seguir de la competencia. Así que le da miedo enfrentarse más a un Oquendo o un Tarzán que cualquier otro. Esto, pues, deja saber que Zeta es un estratega, pero a la vez es como miedosito. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenme lo saber en los comentarios.